hola bienvenidos al canal muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo en esta ocasión pues quiero hablarles de tres fragancias bastante juveniles con frutos rojos de buen precio que son económicas y que se pueden utilizar bien para todos los días y que en lo personal me gustan muchísimo y hay una de ellas que es la primera que les voy a mostrar que me gusta también como para salir a bailar pero igual la puedo portar para un día común y que tiene por aquí una anotación bastante importante la cual no había yo checado pero creo que sí funciona de esta manera bueno la primera que les voy a mostrar es esta es la identity de la línea de saison las tres son de saison aquí las tengo vean nada más que frasquito tan bonito a mí me cautivó el frasco primeramente es un frasco en tonos rosa y morado degradado un tapón muy sencillo atomizadores sencillos por el precio que estamos pagando pues creo que están bastante bien y la voy a atomizar aquí un poquito es una fragancia bastante frutal es bastante dulce cita pero un dulce frutal nada de tipo gourmand y dice aquí en el catálogo que es de muy alta concentración si me duró unas 6 7 horas y dice que es de la familia chipre frutal y que tiene notas frutales jazmín y sándalo cremoso esta no te especifica qué tipo de notas tiene pero son frutos rojos huele prácticamente a frutos rojos pudiera ser frambuesa pudiera ser una combinación de fresa hasta cereza no lo sé como una combinación de todas estas notas bastante dulcecitas eso sí pudiera llegar a sentirse un poquito pues no tal vez sintético pero sí como un olorcito como a paleta roja así lo percibo yo y este vean el outfit de la chica es perfecto para describir este tipo de fragancia y también me la imagino como para aportarla para ir a bailar para salir con tus amigas algo así de ese tipo dice aquí que está comprobado por la neurociencia que tiene un acorde que activa tu energía entonces pues eso es algo que sí me he fijado que cuando me la pongo me puedo sentir así como con muchas ganas de hacer algo y con bastante energía es una fragancia pues que sí te aporta ese tipo de sensación y que en lo personal me gustó muchísimo es muy femenina y la nota destacada son los frutos el sándalo es un sándalo muy suavecito y pues en lo personal sí me gustó un toque floral que casi no se siente pero si las protagonistas vienen siendo las frutas bueno está en cuanto a estela tiene una estela moderada la duración pues creo que es buena y la presentación me encanta la verdad es que sí esa sería la primera vamos con una fragancia un poco más sutil por así decirlo pero que también me gusta mucho como para uso de todos los días está excelente como para llevar a la escuela y viene siendo esta es la auténtica vean en lo personal el frasco me parece muy bonito tiene tonos como rosa y moradito verde en la parte de abajo no sé me parece muy bonito es un frasco como tipo asimétrico con la tapa metálica aquí dice syson el atomizador igual es sencillo y ya está es una fragancia que tiene frambuesa pero también tiene muget o lirio de los valles siento que esta nota de muget viene ahora sí que bajando un poquito la intensidad de la frambuesa y se siente hasta cierto tipo de fragancia algo fresquecita con ese toque de fruto rojo que viene siendo de la frambuesa que es una frambuesa no tan dulce sí dulcecita pero no excesivamente bastante femenino llevadero y como les digo muy juvenil el cual este sí lo puedes portar para todos los días y creo que quedaría mucho mejor en primavera y verano es un perfume al cual la verdad sí tenía muchas ganas de tenerlo porque cuando lo lanzaron cheque la página perfumada y me gustó y esa notita del lirio de los valles me encanta me gusta mucho el toque que le da de una flor blanca pero a la vez fresca y bueno esta que aparece que tiene concentración muy alta la duración pues si es como de unas ocho horas aproximadamente una estela más baja que la anterior y dice que es de la familia floral pero es más bien de tipo floral afrutado porque es un balance bastante bueno de lo que son las notas florales con la frutal que viene siendo la nota del lirio de los valles con la frambuesa igual pues es lanzada como para un público juvenil un perfume nada formal pero que igual lo puedes portar para escuela y de uso de todos los días nada formal ok bueno pues nos vamos con la última fragancia que les quiero mostrar que es la girl link conexión esta fragancia pues es un flanker de la primera que salió ya hace bastantes años es un poquito más dulce que la anterior si se fijan el líquido pues nos habla un poquito del tipo de fragancia que es esta es más del tipo frutal pero avainillado esta tiene notas de frutos rojos tiene vainilla se me pasa una por ahí y toques de jazmín egipcio esta dice que tiene un poquito de menor concentración y que pudiera durar un poco menos pero la verdad es que también es muy juvenil bastante femenina y pues me agrada bastante tal vez la primera vez que la olí no me gustó del todo pero ya después que le di una oportunidad la verdad me gustó bastante son frutos rojos pero no se sienten tan pesados una combinación de los frutos rojos con la vainilla y un toque floral de flor blanca que viene siendo del jazmín bastante femenino también igual lo pueden utilizar para todos los días sobre todo para aquellas chicas que les gusta con un toquecito dulce tipo avainillado pues esta fragancia puede ser que les quede bastante bien miren aquí viene también más o menos para el tipo de público que fue lanzado ya saben hasta la edad que ustedes gusten y en general estas fragancias pues son de una duración moderada todas me duran aproximadamente lo mismo unas 6 7 horas 8 horas dependiendo son perfumitos que los van a poder portar en cualquier temporada del año y sobre todo la auténtica es así les va a quedar todavía mejor en climas de primavera y verano estas otras dos la girl link y la identity pues si las he utilizado en invierno y se llevan bastante bien porque son un poquito más intensas en cuanto al aroma y también son de precios que considero accesibles esta línea es la más accesible la de saison y me parecen perfumes bastante versátiles por ejemplo ahorita vienen en 2 49 van a aparecer en la campaña número y bueno esta venían en la 2 que es la que se fue ya pero salen bien seguido salen bien seguido en catálogo en menos de 200 pesos a veces en esta venía en 199 90 y pues en lo personal me gustaron mucho son diferentes una de otra bastante juveniles y unos aromas muy variados y muy ricos de frutos rojos espero les sirva la recomendación muchísimas gracias por estar una vez más conmigo nos vemos en el siguiente vídeo